¡Hey! ¿Qué pasa con los curradas? Aquí Álvaro Habla en Minecraft y estamos en la serie de mods como siempre, que a vosotros tanto os gusta y a mí también. Y bueno, pues vamos a empezar como siempre con los saludos. El primer saludo es para LuniOHZ, KKE, o como se diga. ¿Por qué ponéis nombres tan raros? Es que no sé cómo leirlos. Bueno, lo veréis en pantalla y es más fácil. El siguiente saludo es para Carlos. Otro saludo es para Bayron Soto Murillo. Y el último saludo es para GizzyGames. Ah, sí, se me ha olvidado uno. Otro saludazo es para Emerson Martínez, que me está ayudando mucho, sobre todo con el Tinkers, que yo no sé nada de este mod. Y pues es mi asesor y me está ayudando con este mod y eso, porque yo no sé nada y si no, no haría nada de ese mod. Aunque hoy no voy a hacer mucho por no decir que nada de ese mod y ya lo haré. Así que bueno, pues como siempre, vamos a empezar a ver qué vamos a hacer hoy. Para empezar he hecho unos cambios y aquí he puesto una cosita de lava. ¿Para qué? Pues que si yo tengo aquí caquita, por ejemplo esto, lo tiro y ya está. Porque tenía mucha basura y necesitaba tirarla y digo yo, mira, pues de camino me queda aquí una salita y punto. Me he hecho esta pala porque necesitaba algo para acabar, que fuese de un buen material y me lo he hecho de periodocto para que sea siendo un color verde, amarillo, más o menos. Y también me he hecho esta armadura, me falta un poco, me fui a la mina y seguí consiguiendo, era de periodo, ¿qué es? Amatista. Amatista me queda un poquito para el casco y tenerla completa, por ahora yo voy a llevar uno de hierro y fijaos, tengo todo completo aquí. Y nada, me he puesto protección, solván, porque no lo quiero perder y ya me iré poniendo más encantamientos a medida que vaya consiguiendo más niveles. Y como veis tengo todo esto lleno de discos, ¿por qué? Resulta que yo estaba aburrida y pues me puse aquí para alimentar y veis un spawn de cerdos. ¿De cerdos? Es que ya nos vamos a otro nivel. Y eso porque veis, spawnan los cerdos aquí, tenemos comida, pues si se me antoja algún día comer carne y un poquito de experiencia. Pues yo estaba aquí y puse aquí, ¿cómo se llamaba? Magic era este. Para que veáis, es muy fácil, con un cofre y piedra alrededor ya tenía yo un spawn, creía que era de zombies, pero bueno, es de cerdos y mira, ningún problema. Bien, en los cofres de eso había discos y ¿qué voy a hacer con estos discos? Pues para empezar vamos a crear, a hacer unos crafteos que son así, no así no es, ¿cómo es? Vale, con un diamante en medio y madera alrededor hago esto. ¿Y ahora esto para qué me sirve? Pues yo cojo la cosa esta de música, la pongo aquí y ahora cojo un disco, por ejemplo, roto. Y bueno, pues si no, eso. Esta da mal rollo, mejor pongo otra, por ejemplo. No tengo otro, es que todos son muy feos. Bueno, en fin, un poquito para ambientar. A ver, esto lo quitamos porque de verdad, es que si pueden ser feas las canciones de Minecraft y eso, pues... Es que no pueden poner algo más bonito. Y bueno, ¿ahora qué más vamos a hacer? Hay un mod que añade un crafteo que es... No, así no. Losas. Con losas era, ¿no? Yo creo que sí. Sí, con losas. Y hacemos esto. ¿Para qué nos va a servir? Pues... Decorativo más que nada y para tener los discos guardados en un sitio bonito, dentro de lo que cabe. Así que nos lo llevamos, estantería de discos. Y fijaos qué bien va a quedar. Por lo menos yo tengo esperanza en que vaya a quedar bien. Ya pondré aquí abajo. Y pues nada, yo cojo aquí el disco, lo meto y fijaos. Es que queda súper guay. Queda muy visual, queda muy todo. Ahora vamos a meter aquí... Todo en orden, no, desordenado. Ahí que sea así más bonito. Y aquí, pues, me queda alguno. Pues así mismo. Y pues ya aquí cogemos los discos, los metemos y todo perfecto. También voy a hacer otra cosa. También voy a hacer un carcaj. ¿Qué es un carcaj? Es donde se meten las flechas y se hace así con cuero. Y como veis, pues me dice aquí que está vacío ahora. Pues no hay problema, yo le meto aquí flechitas y ahora mismo tiene dos flechas. ¿Cómo me lo equipo? Venimos aquí a esto del Battle Gear. Ahora el arco me lo pongo aquí. Y si yo le doy a la R... Me puedo cambiar de esto y si le doy a la Z, me cambio la flecha que tengo ahora para ponerme cuatro tipos distintos de flechas. Lo malo, que en el mapa cambia. Entonces, a ver, me voy a poner ahí. Funciona en la infinidad, perfecto. ¿Qué voy a hacer? Me voy a hacer flechas de veneno y de ese tipo de cosas. Que como se craftean, pues eso no lo he visto. Por ejemplo, de veneno. Son un poco caras. Vamos a buscar flechas. Y a ver, tenemos aquí un poquito... Una flecha explosiva que se hace con polvo. Flecha de Ender, que esta puede estar bastante guay. Flecha incendiaria con pedernal. Perforante con diamante, esa mejor, ¿no? Pues sí, flecha misteriosa con una galleta y sanguinjuela. Pues yo creo que voy a hacer esta, esta y la de fuego. Así que voy a coger aquí... Las pongo aquí y ahora pongo pedernal. Tenemos de fuego. Tenemos de Ender y la que falta es con pólvora. Ya está. Ahora se cogería el carcaj este. Y ponemos aquí flecha de Ender. Flecha de fuego. Flecha explosiva. Y ya lo tenemos. Ahora nos lo volvemos a equipar. Le damos a la R. Y ahora, fijaos. Es que... Mola mucho. Si yo cojo la de Ender, que sería esta, y hago así, me teletransporto aquí. Me echo un poco de daño. Un poquito, creo yo. Así que con esto también tenemos que tener un poquito de cuidado. No me vaya a hacer yo demasiado daño. Que tampoco quiero morir. Pero, ¿veis? Esto mola mucho. Tenemos ya teletransporte automático. Esto nos va a venir muy bien para el Nether, por ejemplo. También tenemos de fuego. Para ponerle, por ejemplo, a esa oveja. Si no la mato, bueno, de todas formas sale eso. Y la explosiva, que esto puede que ya no muere tanto porque puede destruir. Pero, bueno, ahí veis lo que hace un poco, ¿no? Entonces, si yo le doy a esta, que es la que a mí más me gusta, y digo, pues, me voy a subir ahí arriba. Me teletransporte arriba. Pero hace muchísimo daño. Así que hay que tener un poco de cuidado con eso del teletransporte. Que alguna limitación tendría que tener. Yo, que tengo muchas y buenas ideas, se me ha ocurrido también que pueda hacer otra cosita. Voy a coger aquí algunos palitos. Y voy a hacer un arco. ¿Otro arco para qué? Si ya tienes uno que está súper bien. No, no, no es para disparar flechas, no. Vamos a ver, creo que era así, si no me equivoco. Un dispensador, perfecto. Y ahora... No me acuerdo cómo era, creo que era con redstone. No. Vamos a buscar aquí cómo se hacen los lucky blocks. Porque estaría bastante interesante que no fuese solo porque me los encontrase. Si no, me gustaría que por lo menos en un episodio abrir un lucky block. Así no es. Ah, que es un soltador. Que esto es con redstone. Pues nada, bien, Alba. Pues he hecho un dispensador que por ahora no va a servir para nada. Pero bueno, ya servirá. Ya servirá. Pues nada, tenemos aquí un lucky lucky, como lo queráis llamar, block. Y a ver. ¿A dónde vamos a ir a romper este lucky lucky, como lo queráis llamar, block? Pues también estaba yo aquí experimentando. Aunque no sé yo si va a ser buena idea. Es que... No sé yo, eh. No. Mejor lo rompo aquí, aseguramos y ya está. A ver, vamos a romperlo aquí en el bosque y esté muerto. Ey, una serpiente. A ver, lo ponemos aquí. Y a ver, lo rompemos. Ya hemos matado al dragón. ¿Esto para qué sirve? Seguro que tiene algún... Algo guay. Vale, no sirve para nada. Pues ya tenemos el huevo de dragón. Ya no hace falta que vayamos a Alin. No, pero... No, no, no. Que no hace falta que vayamos a Alin. Ya está. No pasa nada. Vale, vale, venga, venga. Más aldeanos aquí, por favor. Pero ¿esto qué es? Si yo creía que había roto casi todo. Aquí se ve que no lo rompí. Pues nada, ya estén libres. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar a un marido. ¿Por qué? Pues porque sí, porque el mod nos permite y podemos y punto. A ver, tú. Tiene bigote, no me ha gustado. A ver, tú. ¿Qué llevas azul? Oye, no me cierres la puerta en la cara. Rita, no. Nos llevamos a un guardia. Mira, este tiene los ojos verdes. Este está bien. Por ahora me vas a seguir. Por cierto, los guardas que me llevé para mi casa creo que han muerto. Aquí hay alguien interesante. No, no me gusta ninguno. Tú. Tú me gustas más. Y tú me dejas de seguir. Yo creo que sí, ¿eh? Que va a ser ese. Esto parece un hombre. Tiene cara de hombre, pero tiene tetas. Así que tiene que ser mujer. Y tú... No, no. Yo creo que este mejor. Vámonos. Nos lo llevamos a casita y punto. Tenemos que ponerle una casa para... Que... Es que mueren todos aquí, así que... ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Vale. Esta va a ser tu casa. Set home. Stay here. Y que se mueva por donde quiera, pero stay here. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a interaccionar. Chat. Es curioso. Ya está interesado. Vale, está interesado. Vamos a chatear más. Le interesamos. Vamos a bromear un poco. Vale, no le ha gustado la broma. Mejor nos callamos. Y vamos a darle un regalito. Con las esmeraldas. ¿Por qué? Porque... ¿Qué les gusta a los aldeanos? A esos... Sí, a esos que son unos timadores. Las esmeraldas. Pues vamos a darle lo que les gusta a unas esmeraldas, ¿no? Seguro que con esto ya me gano yo la confianza. Ey, ¿qué pasa? Entrar. Give. Mirad. Corazones de oro. ¿Qué mejor que eso? Le tengo que regalar un anillo, me parece que era. Anillo. Ring. Wedding. Vale, pues... Se lo regalo este, que para eso tengo a esto. ¿Se me ha caído algo? No. Voy a hacerlo del... Lingote de oro rosa o como se llame. Porque no lo uso para nada y... Pues para ponerle un uso o algo. Cogemos. Le damos la formita al anillo. Y a ver. Esto yo sé que hay gente que se dedica a hacer un eclipse y todo eso. Pero bueno. Es que no tengo ganas de construir ahora y tampoco tengo idea de cómo hacerla. Ya la haré si eso... No, en verdad no. Vamos a darle un abrazo. Vale, pues ahora le gusta. Y se le damos un beso. Dice que me... Que tengo aliento... No sé. A ver. Oh, pues le caemos bastante bien. Venga, le damos el anillo. Dice... Que es un sueño... Dice que es un sueño hecho realidad. Que... Siempre mamará. Ahora que ponemos aquí. Inventario. Vamos a meterle... Pues a ver qué hacemos. Qué hacemos. Vamos a procrear. A ver. Qué forma es esta. Eh, tengo un bebé. Y es una chica. ¿Cómo se va a llamar? Le voy a llamar... ¿Cómo la llamo? A ver qué coge la lista de los saludos. Alguien que tenga aquí. Una chica. Pues... Sweet. Por ejemplo. Y ahora que... Tiene... 0,4 minutos. Y ahora pues... Nada. Pues qué bien. Tengo que crear una casa especial para él. Porque... No sé. A la que esté libre y que no se muera ni nada. Vale. Me quiero hacer un escudo. A ver. Esto es espada y escudo. Yo prefiero un escudo solo. Escudo diamante de oro. Es que no sé cómo van. A ver. La verdad que son baratos. A ver. Me voy a hacer uno de cuero solo por probar. Sería con cuatro. Falta uno. Y a ver. Cogemos... Esto a tal que así. Un poco de madera en medio. Y a ver. Bueno, así no. Hay que equipárselo bien. ¿No? Aquí. Vamos a ponernos así en plan... Guay. Le damos a la R. Vale. 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 Esto que tarda más o menos. Vale, vale. Ya veo cómo va. Yo me lo hago de diamante que para algo están los escudos, ¿no? Creo que costaba un poquito más. Algo así. Exacto. Exacto. Vamos a dejar el diamante aquí. Aquí así. Pues así, por ejemplo. Por cierto, mi hija... ¿Cómo está? Nada todavía, ¿no? Pues nada. A ver si yo ahora me voy aquí un poquito... Y hago así. Que me gustaría ponerlo a prueba. Vale, me hace solo medio corazón de daño. Y esto, pues, se queda así, por ejemplo. Así, porque sí, porque no. Un Enderman. Eso es un hombre lobo, ¿no? Sí, ahora le voy a atacar a él. Ay, que no puedo comer. Es que de un golpe lo mato, es que... Esto lo veis vosotros normal. 35 de daño hago con la espada. Si me equipo con el escudo... Vale. Ahora si me equipo con el Lucky Sword, que le haré más daño, le hago 10. Y encima le quemo. Y me da manzanitas de oro. Ah, que por eso tenía las dos en el inventario. Eso tiene sentido. Pues la verdad que el escudo no me termina de convencer, pero bueno. Vale, a ver. Quitamos esto también. Y ahora va a tocar allanar un poquito. Esta parte la pondré acá más rápida o no sé. De hecho, se me acaba de ocurrir una cosa, porque tampoco... Es que antes he dicho que no tenía ganas de construir y sigo sin tenerlas. Así que si yo pongo aquí Magic, a ver si escribimos bien, me salen aquí varias cositas. Entonces yo busco aquí una casa. Por ejemplo, esto es un bunker. No quiero un bunker. Una casa. Estas dos. ¿Cuál me gusta más? Esta tiene que ser más bonita. ¿Por qué? Pues no sé, me da la impresión a mí. Pero bueno. Vamos a aplanar esto bien. Y... Ay, ya sé. Voy a hacer la segunda, ¿por qué? Pues porque tengo ganas. Quitamos todo esto. Hola. Acabo de darme cuenta de esto, entre mangel. Que se usa para hacer una... No sé para qué sirve. A ver, si alguien sabe algo de para qué sirve eso. Pues que me lo diga, porque yo no tengo ni idea. Y a ver. Vale, tengo hambre, por eso no podía correr. Bastante hambre. He estado yo ahí liada, aplanando para construir... Bueno, construir... La casa ahora. Y a ver, después la iluminamos. Ahora vamos a hacer aquí una mesa de crafteo. La ponemos aquí. Y la verdad que esto es bastante útil si no tienen ganas de construir ni nada. No me acuerdo de cómo era el crafteo. Vale, sí. Vale, a ver. La ponemos aquí. No. 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 ¿Qué he hecho? Pues le pongo ciertos... Es decir, la casa es bonita. No me digáis que no. Pero... Pero... Ostras, qué grande. La casa está guay, vale. Pero un poquito... Como que ocupa bastante espacio, digo yo, ¿no? Y esto... Es que lo tengo que cambiar ahora todo por culpa de la casa esta. Esto es lo malo. Que vale, que sea muy bonita, que quita trabajo y todo lo que tú quieras. Pero... Madre mía, el lío que te hace. Construimos... Y bueno, pues así mismo. A ver. Tú. Ven aquí. Follow me. Hola, miel. Hola, miel. ¿De dónde estado? O sea... Hola, miel. Pero ¿qué clase de persona llama miel a otra? Hola. Pero ¿qué haces por medio de las paredes? Vale, la casa es grande. Es decir, aquí... Esto te quita bastante trabajo. Y la verdad que es espaciosa y todo. A ver, tampoco lo quiero poner aquí arriba. Que si no voy a tener que... Mira, ya te has hecho daño. Es que... Aunque me haya casado con él, es tontito el pobre. No tengo nada en el especial, en mi inventario. Vale, ya. Pero, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, pues vamos a hablar un poco. Vale, que ya quiere tener la casa afuera. Pues no está casada. Vale. A trabajar. A ver. Vamos a decirle que trabaja un poco. Vale, ahora necesito una afuera. Voy a poner aquí mesa y crafteo y todo eso. Para darle órdenes y todo eso. Y a ver, vamos a poner aquí... Cofres. Para guardar lo que haga falta. Vamos a poner aquí... Bueno, vamos a poner... Vamos a hacer una afuera. Unas cuantas, de hecho. Bueno, dos. Inventario. Toma, toma. Follow me. Y ahora, a trabajar un poquito. A ver, a ver cómo lo hace. Lol, qué guay. Pero muévete por donde quieras, tía. Uy. Y a ver si yo le veo el inventario. Se lo mete aquí. Qué guay. Y también pueden minar y otras cosas. Es decir, si yo le doy aquí a... Este no puede trabajar. Es decir, si solo pueden trabajar mis hijos... Pues quiero tener otro. A ver si esta vez... Vale, ahora es chico. ¿Qué nombre le pongo si es chico? Pues... Le voy a poner Emerson, por ejemplo. Emerson. Y bueno, pues nada. A esperar a que crezca. Que sí, a que sí, eh. ¿Puedo procrear otra vez? Ay no, hasta que no nazca. Bueno, da igual, no pasa nada. Vale, pues nada. Y mi hijo. Aquí. No ha nacido todavía. A ver, voy a dejar aquí algunas cosillas. No, las flechas. Bueno, sí, las flechas. Sí, sí, ya tengo... ¿Cuánto le queda? No sé para... ¿Cuánto queda para que nazca Emerson? Pero bueno. Yo me voy a quedar aquí haciendo esto. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. He hecho bastantes cosas. Aunque vosotros lo habéis visto... Nada, pocos minutos. Comparado con lo que he hecho. Yo llevo una hora grabando. Y pues lo dejaré en 20 minutos como mucho. Como hago siempre. 20, poco más, poco menos. ¿Vale? Bueno chicos, mientras sigo poniendo esto. Recordad, si os ha gustado. Dadle a like, suscribiros, comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Si queréis contestar conmigo. Mis redes sociales en la descripción.